Bueno padre, gracias por venir. Un mensaje me gustaría antes de escuchar, es un último tema. Un amigo del Papa Francisco ha sido usted, y lo sigue siendo, y tiene cartas guardadas del Papa Francisco en el momento que era Jorge Bergoglio, ¿no? Sí, claro. Y bueno, sí, esta canción que me encargó, La moto y la catedral. ¿Él la encargó? Sí. ¿Cómo es eso? A ver, contame. Que es un genio usted. Sí, el título lo pensó él aparte. La moto y la catedral. Claro, porque Gustavo Vera de la Alameda, siempre se escriben con él, y le mandó un mail diciéndole que había ido a asumir a la legislatura con la misma moto que iba a verlo a él a la catedral. Y entonces él le dice que tiene una inspiración la moto en la puerta de la catedral, y que le agradecía cuando la estacionaba en la puerta de la catedral. Y que él a veces se sentía desbordado por las cosas que traía Gustavo, de la trata de personas, todas esas historias. Y bueno, así que le mandamos la letra, dijo que le gustaba, que me felicitaba, y le pidió él decir al musicista. Al musicista, como le dice a usted. Y así fue que surge. La moto y la catedral sería el mundo no creyente con el creyente, cuando hay un corazón que tiene ganas de algo, se puede hacer algo muy lindo sin perder cada uno su esencia. Una moto llega a la catedral, llama a su puerta, la invita a pasar, no se persigna, no hay que aparentar. Pero estaciona cerca del altar. Palabras de fuego vienen y van, los oídos del alma trabajan sin parar. Nueva y vieja historia de amistad, la de la moto y la catedral. Son mutuas las ganas de transitar, un mismo camino para liberar. A tantas víctimas de la explotación y de la indiferencia de nuestro corazón. La moto y la catedral. La moto y la catedral. La moto y la catedral. Son mutuas las ganas de transitar, un mismo camino para liberar. A tantas víctimas de la explotación y de la indiferencia de nuestro corazón. Son mutuas las ganas de transitar, un mismo camino para liberar. La moto y la catedral. La moto y la catedral. La moto y la catedral. La moto en la puerta de la catedral, la moto cerca del altar La moto en el alma de la catedral, la moto y la catedral La moto en la puerta de la catedral